Don Shamir Álvarez, ¿cómo le va? Buen día. Lo siento, gringo, mi presencia siempre rompe el esquema musical, ¿no? No, pero está bien, de eso se trata. ¿Cómo está? Bien, ¿tú cómo estás? Buen día, gringo, es un placer estar con usted, con toda la gente que le acompaña. Buenísimo. Eh, aquí trayendo información deportiva, hablando, a ver, lo que sucedió ayer en Cochabamba, ya lo habíamos comentado, ¿no? De que no iba a determinar mucho, porque esto está supeditado a lo que pueda suceder a priori en el en los conflictos de Santa Cruz. Tal cual. Eh, lo que sí, más o menos, puede ser importantísimo, tomando en cuenta en estas reuniones, que apareció una carta de la Comebol, la misma que indica que los equipos o los dirigentes de los equipos del fútbol profesional boliviano, sí o sí tienen que jugar y terminar el campeonato. Porque hay ocho cupos a torneos internacionales, y la Comebol ha apuntado de que esos ocho cupos se tienen que distribuir a través del mérito deportivo, y no y no en mesa, o en una decisión de dirigentes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, habrá que esperar, hay varias alternativas que se está manejando, pero a mí me parece algo innecesario tener que dar vueltas sobre lo mismo, y lo mismo cuando esto depende obviamente del conflicto en Santa Cruz. Sin duda, eh, de momento hay un solo clasificado, diríamos, ¿no? Que sería Bolívar. Así es. Que es el uno, Copa Libertadores uno. En efecto. Están pendientes los otros siete. Los otros siete, que son tres libertadores y cuatro sudamericana. Cuatro sudamericana. Ahora, lo que sí los dirigentes tienen que, o sea, ¿por qué la Comebol decide mandar este documento? Porque seguramente llegó hasta oídos de la Comebol, de que los dirigentes tienen intenciones de que. De parar. De parar el fútbol. Concluir el campeonato y que se distribuyan los premios, ¿no? Entonces, esta carta es, tiene esa misión de quitar de la mente de los dirigentes esa postura de terminar el campeonato cuando no debería ser de esa manera. Hace tiempo lo habíamos comentado, gringo, que en los estatutos de la FIFA y la Comebol, ellos priorizan aquello, que todo se haga, se agoten todas las instancias y las posibilidades de que se juegue en cancha, ¿no? Y no en en escritorio como pretendían. Así que habrá que esperar, habrá que esperar. Correcto. O sea, cuando te pregunten cuándo se reinicia el campeonato, tú podrás responder y decir cuando se levante el paro en Santa Cruz. Tal cual. ¿No? Tal cual. Está una cosa ligada necesariamente a la otra, ¿no? Que es justamente por el paro que se ha decidido interrumpir el desarrollo del campeonato. Faltan seis fechas, ¿no? Eso es importante recordarlo. Seis fechas que, bueno, en función al momento en el que se disponga a levantar el paro por parte de de los que lo han convocado, ¿no es cierto? Que hoy ya lleva su día once, pues en ese momento seguramente la dirigencia correrá a sentarse y decir, bueno, planifiquemos de nuevo y ahí definir en qué fecha se jugarían las las seis jornadas restantes. Sí, y es tanto el desconocimiento de los dirigentes sobre la normativa de la Comebol y la FIFA, que por ejemplo, ayer un dirigente de Guavirá salió y dijo, bien, nosotros no queremos cambiar de sede porque no podemos traicionar al pueblo cruceño con este tema, o sea, mezclando el fútbol con la política y los estatutos de la federación de la Comebol te dice aquello, ¿no? Es prohibido inmiscuir el fútbol en temas políticos, ¿no? O sea, te das cuenta de que los dirigentes a veces, no sé, si si se olvidan o desconocen, uno puede pensar cualquier cosa, pero de que cometen sus equivocaciones y salen y declaran cualquier cualquier cosa, esto generalmente pasa con el fútbol boliviano. Muy bien, bueno, estaremos atentos. Sí. ¿Qué otras novedades han habido? Bien, vamos a se acuerda que ayer nos enviaron unas imágenes espectaculares que las colgamos en nuestras redes sociales. Bien. Ha generado muchas reacciones, comentarios. Qué lindo. Así que vamos a hablar de aquello, gringo, ¿te parece? Por favor. Vamos a revisar las imágenes de lo que fue este torneo cochecito sin motor Irupana 2022. Ahí están las imágenes. Recuperando valores, costumbres y tradiciones. Ese es el eslogan de este torneo que se llevó a cabo el fin de semana. Espectacular. El recorrido gringo fue nueve kilómetros. Nueve kilómetros. Tenemos a los ganadores y se va a sorprender cuando le mencione al ganador de la categoría llantas de madera. ¿Sabe qué se llamaba? No. ¿O qué se llama? Sergio Pérez. No es el mexicano. Checo Pérez. No es el mexicano. Checo Pérez de Irupana. Oye, pero mira eso, mira eso, mira eso. Espectacular, ¿ah? Sí, sí, sin duda. Comentarte que participaron pilotos de Irupana, Chulumani, Coripata, La Sunta, entre otras localidades. El ganador, como le decía gringo, fue Checo Pérez, entre comillas, Sergio Pérez, en la categoría llantas de madera, con un tiempo de doce minutos cincuenta y tres segundos. En la segunda colocación, Abrán Calle, con un tiempo de catorce minutos cinco segundos. Y el tercero, Luis de Asa, con un tiempo de catorce veintiséis. Ahí están las imágenes. Esa es categoría, ¿qué decías? Categoría llantas de madera. Llantas de madera. Muy bien. Tenemos también la categoría carretilla. Carretilla. Sí, así está mencionado, llantas de carretilla. Ah, ya, correcto, de goma. De goma. Sí, sí. El ganador fue Diego Quispe, que tuvo un tiempo de once minutos treinta y dos segundos. El segundo puesto. Impresionante, ¿no? El señor, ahí, mirá, le dio. Epa. El segundo lugar, gringo, fue para Néstor Piera Pasa, con un tiempo, ah, no, este fue eliminado, ¿ah? Fue Víctor Hugo Mamani, quien llegó con un tiempo de doce treinta y siete, y el tercero, Beymar Gorsales, con trece treinta y nueve. Los ganadores en estas dos categorías. Agradecer a los organizadores de este evento, el tercer año consecutivo que se realiza, estas carreritas de cochecitos sin motor, ¿no? Esta carrera de cochecitos sin motor. Nueve kilómetros decías, ¿no? Nueve kilómetros. Todo bajada, obviamente, ¿no? Claro, así es. Todo bajada. Obviamente van a la punta del cerro y de ahí bajan, ¿no? Ahora esto es algo muy tradicional, gringo, de usar los cochecitos sin motor, porque lo que me comentaron es que siempre se ha utilizado el cochecito sin motor, perdón, para transportar alimentos, o sea, se utiliza en el diario vivir, ¿no? Entonces ahora. Es una herramienta de trabajo. Claro, exacto, es una herramienta de trabajo, así que ahora aprovecharon para hacer estos campeonatos, que claro, genera mucha expectativa. Y, bueno, nos ha dejado lindas imágenes. Claro, y obviamente los camarógrafos se van a los lugares donde podría haber algún tipo de de chancacasa. Hay algunas imágenes también donde vemos que están dando unas curvas y ahí abajo me imagino que es un barranco, no lo sé, pero la adrenalina seguramente que está ahí presente en todos los pilotos, mira, ahí están bien uniformados, participando, llegando a la meta, que es lo importante. ¿Supiste los premios? Sí, sí, enseguida, enseguida les vamos a comentar sobre el tema de los premios. Con este evento Irupana, queridos amigos, se consolida una vez más como la sede del deporte extremo. Hay que tomar en cuenta muy bien esto. ¿Y eso vale o no vale? ¿Cómo es eso? Me imagino que está permitido, gringo, ¿no? A veces quizá fallan algunas de las llantas y hay que apelar. Mira, mire cómo hace el... ¡Qué capo, ¿no? ¡Qué capo! Está haciendo el equilibrio, el contrapeso, ¿no? Claro, si no, imagínate, el otro no lo puede doblar. Sí, sin duda. Es increíble realmente, no hay que saber esto, ¿no? Es todo una... Mira, mira, mira. Aquí está solo, tal vez el copiloto se cayó por ahí, no sabemos, ¿ah? Por algún barranco. No, qué tremendo. Uy, qué bárbaro. Sí, lo que le decía a gringo que Irupana se consolida como una de las localidades que promueve el deporte extremo, recordemos que se dan competencias de vehículos 4x4, el Irupanapente que es otro de los eventos muy conocidos, motociclismo enduro, cochecitos sin motor, así que felicidades a las autoridades y a los organizadores que como siempre están promediendo este tipo de actividades deportivas, ahí está, me imagino que son hermanitos o quizá otros llegando ya a la meta. Espectacular, ¿ah? Yo creo que participar de este tipo de eventos debe ser adrenalina pura, ¿no? Bueno, a algunos no les va tan bien, mira, estos van apenas, ¿no? Sí. Están pechando ahí, claro, los changos, ¿no? Pues mira, y el otro empujando, ¿no? Bueno, ahí viene la bajadita, ahora sí. Por ejemplo, ahí nos imaginamos que por ahí hay barranco, ¿no? Ni digas, ni lo digas, ni lo digas, ni lo digas. Bueno, mira, caramba, hay que estar ahí, ¿no? Es un deporte extremo, ¿no? Eso quiere decir la palabra que estás expuesto a todo tipo de... Una belleza. De peligro. Pero bueno, ahí está. Comentar, queridos amigos, que todos los participantes recibieron premios, pero claro, los primeros lugares tuvieron premios especiales. Por ejemplo, a los primeros lugares les dieron refrigeradores. Ah, mira, bien. Refrigeradores. Segundos lugares, sillas perezosos, más harina. Mira. Y toda la lista también recibieron, o todos los participantes tuvieron incentivos para que en una próxima oportunidad puedan también decir presente en una nueva versión de los cochecitos sin motor Irupana 2020 que se llevó a cabo este fin de semana. Ahí a donde se le acabó la gasolina, Che. Mira, está yendo apenas. Increíble, realmente. Qué lindo. Podemos ver las imágenes de la premiación, las fotografías, en todo caso. Quiero agradecer al señor Mario Juan Escalera, quien es parte de la logística y nos ha pasado todos los datos y también las fotografías. Esos son los perezosos, esas sillas donde puedes descansar. Bien. Ahí están recibiendo premios, hay garrafas, hay todo tipo de premios que son obviamente de utilidad para todos los participantes, recibiendo también el reconocimiento. Así que felicidad, espectacular, ¿no, gringo? Una vez ya. Felicidades y ojalá que sigan promoviéndose más este tipo de actividades. Lo volvemos a reiterar a todos los amigos que tiene en las distintas localidades que viven y sus autoridades, la Junta de Vecinos organizan eventos y actividades deportivas, nos pueden enviar su material y con todo gusto vamos a difundir las actividades que realizan. Ahí está. Una vez más les hemos fallado a nuestros amigos de Achachicara, ¿no? Que nos han invitado al bolivor, no hemos podido llegar. Ojalá nos mandaran sus imágenes, ¿no? El picture, todo, todo, todo lo que corresponda para que podamos difundirlo. Recuerdo viejas carreras de cochecitos que se hacían aquí en la avenida Hernando Siles, en la zona de Obrajes, largaban desde la, no me acuerdo si era desde la curva Holguín, una cosa así, y bajaban todita la avenida Hernando Siles hasta la calle 17 de Obrajes, ¿no? Ahí era la meta, ¿no? Eran competencias que convocaban, entiendo que eran de la alcaldía, no me acuerdo si era de alguna autoridad del deporte nacional, pero lindas pruebas también, ¿no? Veías. Y eran con rodamientos, te cuento, en esa época. Los cacharros le decíamos, ¿no? Cacharros se llaman esos. Sí, los cacharros. Que son con rodamientos de auto. Son rodamientos, los ejes son de madera. Tal cual. Y puede, y con una pita. Claro. Direcciones, ¿no? Exactamente. Con los pies. Exactamente. Y agarras una velocidad que te cuento, ¿no? Sí, 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 recuerdo que hacíamos también cuando éramos pequeños ese tipo de cacharros, ¿no? Bueno, felicidades, Chalos, amigos de Irupana, muy buena, muy buena. Muy interesante, muy divertido. Felicidades nuevamente, gracias señor director por las imágenes de lo que ha sido este evento de cochecitos sin motor. También, gringo, queremos hablar de lo que pasó en Cochabamba, porque ha llegado a su final los Juegos Deportivos Universitarios. Correcto. Imágenes que ya comenzamos a revisar de lo que fue este evento entre universidades de todo el país, donde la Universidad Mayor de San Simón, de estos Juegos Deportivos Universitarios, ganó el medallero. Fue la universidad que ampliamente superó al resto de participantes. Tras seis días de disputa intensa en Cochabamba, los Juegos Universitarios Deportivos 20-22 coronaron a la Universidad Mayor de San Simón como la mejor del evento. En el medallero, la anfitriona conquistó 33 medallas de oro, 81 que estuvieron en disputa. De esas 33, también obtuvo 22 medallas de plata, 19 de bronce, haciendo un total de 74 medallas para el representativo de la Universidad Mayor de San Simón. Detrás de él, estuvo, ahí está, gracias por el medallero, ahí está Gabriel René Moreno con 15 medallas de oro, 11 de plata, 10 de bronce, 36 en totalidad. Donde sí dominó la Universidad Mayor de San Simón fue en los deportes colectivos, fútbol, voleibol, básquetbol, es donde ahí demostró gran hegemonía el representativo de la Universidad Mayor de San Simón. Luego está la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, 11 de oro, 19 de plata, 18, 48 en total. No está la onza, a ver, ¿dónde está la onza? Está en el noveno. Está escondida detrás de la hora y de la temperatura, ¿no? Porque es tan poquito lo que han logrado los chicos, que no les ha ido muy bien. Ahí está justamente, ahí apareció, mira. Una de oro, una de oro. ¿Cuántas ganó Cochabamba? De oro, 33. La Paz, una, una de oro, fíjate, increíble. Después, ¿qué más logró La Paz? A ver, la. Cinco de plata son. La UPEA está dentro de los diez mejores, ¿no? Está sexto, la UPEA, del alto. ¿Cuántas de oro hizo la UPEA? La Universidad Pública del Alto, tres de oro. Tres de oro, ahí está. Dos de plata, ocho de bronce, tres en total, me parece una buena cosecha, tomando en cuenta lo que hizo la UMSA, ¿no? Que se quedó muy, muy atrás, casi en el décima, en la décima posición, luego está la Universidad Indígena, Amazónica. Dieciséis universidades, ¿no? Sí, está la Escuela Militar de Ingeniería, Universidad Nacional, siglo XX, y bueno, las dieciséis que participaron. Qué lindo. Solamente doce quedaron sin conquistas, ¿no? Estamos hablando de la Universidad Indígena Quechua, Casemiro Huanca, no tuvo la oportunidad de cosechar medallas, y tampoco la Universidad Indígena Aymara, Tupacatari, que también se quedó sin medallas. Muy bien, esto es organizado por el Viceministerio de Deportes. Bien, ¿no? Bien, bien, buena, buena cosa. Ojalá se haga control de marcas, ¿no? Ojalá, esto es importantísimo. Que no sea simplemente una mera competencia por competir, que haya registro de marcas, ¿no? Y también había edad límite, solamente hasta los veinticinco años. Está bien. Eso también es muy... Eso está bien, pero lo importante sería, por ejemplo, a ver, vamos a suponer, este año, cien metros planos, ¿no? Ganó el señor fulanito de la Universidad Tantos, con este tiempo, ¿sí? Calcular, ¿cuán lejos está de la marca nacional, por ejemplo, ¿no? Primer parámetro. Segundo parámetro, el año que viene, comparar y decir, la marca en cien metros planos ha mejorado, ha empeorado, porque de eso se trata, el deporte es superación constante. En efecto. ¿No? Cada vez saltar más alto, saltar más largo y correr más rápido, ¿no? Es decir, de eso se trata, ¿no? Entonces, sería bueno ir viendo eso, porque si no, simplemente se va a resolver como un encuentro. Y se va a perder en el tiempo, ¿no? Una convivencia entre jóvenes universitarios y se acabó. Totalmente de acuerdo. Si la idea es aquí empezar a generar, ¿no es cierto?, marcas y tener de aquí, por ejemplo, un semillero para afrontar competiciones como los sudamericanos, como los bolivarianos, etcétera, esa es otra cosa, ¿no? Ahí va bien. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí también, aparte de esto que es importante, lo que hizo la Universidad Mayor de San Simón y todas los participantes, las universidades, lo que sí también se quiere evitar son este tipo de imágenes gringos. Nosotros lo pasábamos el viernes, cuando hacíamos el programa Matera Mediodía, estábamos en vivo. Sí. Viendo la final de fútbol, a ver si podemos ir con las imágenes, entre la Universidad Mayor de San Simón. Ya. Y la René Moreno. Ajá. La final de fútbol. Estaba ganando San Simón por cinco a uno, el partido ya estaba resuelto, minuto ochenta y uno del compromiso, y van a comenzar a darse los problemas, ¿ah? Empezaron a jugar duro los jugadores del equipo cruceño, de la Universidad cruceña, y van a comenzar los conflictos, ¿ah? Van a llegar a los golpes. Claro, dentro de los organizadores se espera de que se pueda sancionar, como tiene que ser, a todos los infractores, porque un evento que se supone tiene que promover diferentes valores como el respeto, la responsabilidad, la rivalidad sana entre equipos, no pueden irse a los golpes, ¿ah? Bueno, estamos viendo cómo comenzó el problema, y después se va a desatar una trifulca, pero ya le digo, gringo, para el olvido tuvo que intervenir la policía, porque no había la forma de cómo controlar a los jugadores de la universidad Gabriel René Moreno. Ahí está, ya comienzan a descontrolarse los muchachos, los universitarios, ya se empiezan a amenazar, y ojalá que esto no se vuelva a repetir y que los organizadores también tomen en cuenta muy bien, pero esto es parte, ¿no? De la falta de cultura deportiva que tenemos en nuestro país gringo, que este tipo de agresiones entre jugadores no debería existir. Mira, ahí hasta... Claro, ya expulsado va a golpear al rival, ¿no? Sí, o sea, ingresó la policía, trató de frenar toda esta situación, los jugadores después estaban esperando a los locales, la policía se puso haciendo como una especie de cordón para evitar de que esto vaya a mayores, pero no había cómo controlar, ¿ah? Mira, mira. Tremendo. Uy, ya. Tremendo, tremendo. Qué barbaridad. Una fiesta deportiva que quedó empañada, ¿no? Con estos incidentes, qué tremendo. Y esto en la final de fútbol, ¿no? Mire. Tremendo, tremendo, tremendo. No es la competición de karate ni de kung fu, por si acaso. Es fútbol, una pena. Bueno, esto no es fútbol, en realidad, ¿no? Esto es cualquier cosa menos fútbol. Qué bochorno, qué pena, ¿no? Pero fíjate qué poca policía, ¿no? Sí, ahí ingresaron dos nada más. Un par de agentes, ¿no? Que. Sí. Bueno, tratan de hacer lo posible. Los árbitros se pusieron a buen recaudo, ¿verdad? Sin duda. Y después ya llegaron un poco más de efectivos policiales para tratar de controlar la situación. No pasó a mayores, eso es cierto, pero lo que sí es necesario es de que se tiene que sancionar y penalizar aquellos infractores, estamos totalmente de acuerdo y que en los próximos eventos hay que tratar de evitar esto, ¿no? De que los jugadores no pueden perder la cordura y actuar y reaccionar de esta manera, porque el deporte no se trata de aquello, ¿ah? No se trata de agresiones, se trata de otras cosas. Si de pronto les encanta pelear y golpear y agredir, podrían buscar otra disciplina, ¿no? Sí. Artes marciales, por ejemplo, boxeo, ¿no? Respetando ciertas normas, ahí es una linda forma de descargar todos tus demonios, digamos, ¿no? Golpeando y dañando al otro. Pero el fútbol, no. El fútbol, hasta donde sabemos, es una práctica que tiene otras características. Este número 15, ¿no? El que estaba más eufórico, ¿no? El más loco. Sí, el más descontrolado. Ahí está y sigue llamando y sigue, ¿no? Invitando a agarrarse. Después se quitó la casaca y así, como dice Juan Calato, empezó a retar al que se le cruzaba, ¿no? Claro, sí. Siempre hay pues alguna persona que no está suficientemente equilibrada y bueno, y miren, siguen otra vez, otra vez la bataola, ¿no? Bueno, aquí ya llegaron más policías, pero de igual, era un gran número de jugadores. Mira, ya se quitó la casaca como para decir, ahora sí, vengan, ¿no? Ahora soy Hulk, más o menos, ¿no? Sí. Pero bueno, esta es la parte negativa que nos ha dejado, gringo, los Juegos Deportivos Universitarios. El resto fue fiesta, ¿no? Sí. El resto fue fiesta, una gran campaña de la Universidad San Simón, la local, ¿no es cierto? Jugaron de locales en San Simón, ¿se sabe ya dónde se juegan los próximos o no? Todavía no tenemos el dato de dónde se llevará la próxima versión. ¿Cuántas competencias ya hubo? No es la primera, o ya hubo otras antes de universitarios. Tenemos entendido que esta es la primera, organizada por el viceministerio. Mira. Así que la próxima versión se tendrá que aprender de esto también y mejorar lo que ya, lo que se hizo en las otras disciplinas. Seguro, avanzar, avanzar un poquito. Sí, avanzar un poquito. Y al número 15, sancionenlo para que al año no esté otra vez haciendo desmanes, ¿no? Sí. Así es. Ya está. Muy bien. Muy bien. Gringo, para cerrar el segmento, les quiero mostrar estas imágenes porque se está llevando a cabo el undécimo campeonato panamericano escolar de ajedrez en Santa Cruz, con más de 300 ajedrecistas. Así que, Navia y Alamatero vamos a tener los resultados. Hoy es el último día. Ajá. Hoy es el último día, así que a partir de las 12 del mediodía estaremos con detalles de lo que está sucediendo en Santa Cruz con este campeonato panamericano. Como siempre, Licael Ticona de Cochabamba, que está, estamos pendientes de su participación para ver si consigue medallas de oro. Nicole está Mollo también, haciendo una gran participación. Así que tendremos mayor información de lo que es este campeonato panamericano escolar de ajedrez que se está disputando en Santa Cruz. Muy bien, Jamil, excelente. Estaremos ahí entonces a las 12 en punto con el amateur para seguir esto y por supuesto, a la una y media para conocer las últimas novedades del fútbol. Seguramente en minutos estaremos con Juan, ¿sí? Así que nada, te agradecemos como siempre. Mañana tenemos libre, mañana es feriado. Muy bien. Sí, así que nos reencontraremos el jueves. El jueves, el jueves vendría a ser, ¿sí? Dale, Shamil, que te vaya muy bien. Como siempre, es un placer, gringo, gracias a toda la gente que nos acompaña. Me dicen que hay algún mensaje o mensajes, vamos a verlo, ¿sí? Rapidito. Algo para ti, Shamil, parece. Para mí. Sí, no sé, me parece, algo así me dijeron. Espalo. Esperemos que no. El 15 creo que te está buscando ahí en la puerta. ¡Epa! ¿Qué dice? Ah, ese es, es el mensaje de Marcelo Claure, ¿no? ¿Qué dice? Que dice que si no logran salir bicampeones, ya saben cuál va a ser el futuro de Chucky, ¿no? Chucky que es el, el objeto que han, han utilizado los jugadores de Bolívar como amuleto, ¿no? Ajá. Especialmente Da Costa, Francisco Da Costa, el brasileño, quien dicen que la próxima temporada su futuro estaría en Colombia o en Paraguay, pero el que no continúa en Bolívar no continúa. Mira. Mira. Y ahí está la amenaza de, de, bueno, no amenaza, ¿no? Es una advertencia al primer plantel de que ahí está la obligación de salir bicampeones. Caso contrario, seguramente se vienen cambios. Bueno, vamos a estar atentos. ¿Qué más? ¿Algún otro mensaje? Sí, hay uno más, me dicen. Dos más, dos más. A ver, vamos a ver. Saludos gringos, buenos días. Un saludo también al Chami Talibán. Preguntarle si ayer se disfrazó de gusano azul. Gusano celeste, pero no, no, no me disfracé, ¿ah? ¿No? No, 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 no. No. Hace, hace dos años que no lo hago. Es que tenía un disfraz que era de amenaza mis hijos. ¿Y no te disfrazaste? No me disfrazé. Ya. OK. ¿Alguno más? ¿Alguno más? Ninguno más. Ahí tenemos uno más. Hola, buen día, gracias, dice. Es lindo ver otras disciplinas deportivas. Ya estamos saturados con fútbol. Gracias, Shamil, dice. Ahí está, te están aplaudiendo. Julio. Julio te aplauda. Y entre paréntesis un gusano pone, ¿no? Gracias, Julio. Un gusano verde, pero no sé de qué colores. Bueno, ya está, estás identificado, Shamil. Hay uno más, uno más. Mira, acá tenemos buenos días, gringo, y a todos en el programa, y agradecer por la difusión de los cochecitos sin motor en Irupana, el paraíso y un gueño. Que tengan una buena jornada, atentamente, José Luis Plata. Gracias, José Luis, un abrazo cariñoso, y felices todos, ¿no? Obviamente, de los cochecitos sin motor. Es que es espectacular, ¿no? Nos hace recuerdo también a nuestra infancia. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Una maravilla. Ahora sí, Shamil, nos vemos el jueves. Muy bien, el jueves estaremos de vuelta con más información. Así que la pases. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Son las diez de la mañana, ¿con cuántos minutos? Un minutito, dos minutitos. Vamos a verlo ahora mismo.